amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy les quiero enseñar cómo se prepara un ron punch suena chido no punch punch como ustedes le quieran decir el chiste es que lo preparen quédense para que vean cómo se prepara saludos bueno pues para preparar esta bebida vamos a necesitar varios ingredientes clave pero pues nada el otro mundo que es la granadina después ron añejo el que les guste ya saben aquí no nos importa marca no nos importa precio el que les guste ese es el bueno y tenemos lo que es jugo de naranja jugo de piña y jugo de durazno hay perdón se me pasó a decirles las proporciones una onza de granadina una onza de bacardí o ron blanco ron añejo perdón tres onzas de jugo de naranja tres onzas de jugo de piña tres onzas de jugo de durazno llamando trabajando me pusieron nervioso y el jugo de medio limón bueno y esta bebida se hace en una coctelera o en un shaker así que pues vamos preparándola pues entonces empezamos aquí está la coctelera vamos abriéndola y pues primero 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 hay que ponerle hielo amigos no hay de otra aquí está nuestra buena hielera ahí está y de una vez vamos a aprovechar porque vamos a servir en esta copa así que vamos a ponerle más hielo oigan y qué onda cómo les ha ido todo bien qué tal la pandemia que han hecho cómo está la chamba espero que no les está afectando mucho que puedan hacer un home office o que pues de alguna manera la verdad están saliendo las cosas pues bueno así que pues vamos a empezar hay amigos 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 esta bebida es muy fresca es muy alegre muy divertida es de esas bebidas buenas pues miren el jugo de medio limón ahí está pues obviamente ya tiene hielo y vamos empezando con los jugos en este caso son tres onzas van dos van tres ese era jugo de durazno ahora va el de piña van dos y van tres van tres ahora falta el de naranja van dos y tres tres ojo acuérdense este es de una onza y este es de dos o pueden echarlo de una en una como ustedes quieran ahora sí que la idea es de que ustedes se diviertan y pues quede bien este para lo que ah bueno el otro día buen punto alguien me escribía no sé si fue broma o no este oye que es el durazno es como el melocotón digo no sé hay si yo vi las texturas he visto en internet supongo que sí pero pues no sé si alguien como les comentaba si alguien me puede decir si si es el melocotón igual que el durazno pues se los agradecería bueno pues ya echamos todos los los jugos los néctares como ustedes le quieran llamar vamos viendo la copa qué onda aquí con nuestra bailarina vamos enfriándola pueden ver cómo se va enfriando hay que dejarlo así un poquito ahora este va la granadina fíjense que esta bebida me gusta se me hace como fresca como divertida fácil de preparar no sé y pues ahora el ron ay papá ya no más vamos a estrenar otra vez ya no más por ustedes lo que hago por ustedes es que chulada huele delicioso por cierto si abren el ron y no huelen pues agua no hay que era el doctor amigos no vaya a ser que esto está duro está tan nueva que viene pegada la canica ahí está una onza y pues poquito más pues ya andamos aquí once y media entonces 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 vamos a poner lo que es el tapón y el tapón y... Hay que chequearlo bien Amigos, batirlo, mezclarlo Que todos los componentes, todos los jugos Que hagan uno solo Y que esto quede De primer mundo Amigos Bueno, pues ya está Ahora La copa pueden ver Ya como está Aquí simplemente Tomamos nuestra hielera Y Quitamos el exceso Ahora Vamos a hacer otra cosa Ahí les va lo que vamos a hacer Listo, saqué los hielos por una razón A mí me gusta, vean Ponerlo así como Pedacitos de piña Y ahora sí Vamos a ponerle lo que es el hielo Bastante hielo amigos Que quede bien ¿Saben qué? Déjenme voy por más hielo Que ya se me está acabando No se me desesperen Acuérdense que Hay que esperar un poquito más Listo Le puse los hielos Mientras no estaba grabando Le puse dos hielos más Ahora A mí también se me antoja En vez de también De la De la piña Unas rodajitas De limón Y pues a ver La última Shakeada Y a ver Vamos a ver De qué tal sale el color No más Esto Qué chulada Pues listo amigos Así se prepara El famosísimo Ron Ponch Espero que les haya gustado Por favor No olviden darle like al video Espero Que les haya gustado No olviden por favor Darle like al video Compartirlo Y suscribirse Suscríbanse por favor Y déjenme en los comentarios Qué bebida les gustaría Que hiciéramos Gracias